Imagínense, ¿no? Estamos en la zona del control de la grúa. No, si van por fuera. No, unos van por fuera, otros van por dentro. No, todos van afuera. ¿Todos van afuera? Sí. ¿No te amarran a la viuda? No. No, uno se agarra. No sé que si uno era por maría y era miedo y se suelta y ya se cayó y ya... Es hombre el agua. No, sí mismo. Bueno, básicamente. Ok, y luego... Ok, y luego... 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 ¡Viva! ¿Se están moviendo? Sí, ya. ¿Están levantando la grúa? ¿Están levantando el gancho? No, ya los están moviendo. Sí, ahí va. Nosotros ya estamos girando. ¿A dónde los giran a llevar? Vamos a pescar. Nosotros los vamos girando. Nosotros vamos en la grúa y vamos viendo nuestros compañeros. ¡Ay, perfecto! No, yo tampoco, eh. Ya desde aquí los veo muy muy bien. ¿Mande? ¿A dónde van? ¿A dónde van? No, eso lo voy a subir a YouTube. No, van a la habitación. No, van a la habitación. ¿No? Esa es la habitación viejita. Esa es la habitación viejita. ¿Por qué se mueve? ¿Dónde? ¿Por qué? No te tienes que poner porque no se mueve. Está en escena nocturna. No, no. No, no. Yo te estoy grabando bien. Está tan difícil lo que hayamos sabido. Ahí están. ¿Me subieron? Ya está ahí, ¿está? Y no van por dentro... Bello? Están buscando empresas. Adiós también, vale. Vamos a dar, lado. Vamos a hablar. Vamos a hablar. ¿Qué? ¿Qué? Sí, lo oí, ¿no? Si no lo vieron. No te ven. Si no, 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 no te ven. Yo ya te vamos a ir por ustedes. Te voy a recordar. Ok, sí.